El municipio de San Joaquín, a través de su página en redes sociales, dio a conocer un hecho en el cual perdieron la vida dos turistas del estado vecino de Guanajuato. Dicha publicación refiere que los hechos se presentaron el día domingo 11 de julio en punto de las 22.40 horas, en donde reciben una llamada telefónica a la línea de emergencia 911 sobre un hecho de tránsito en la comunidad de Tierras Coloradas. Una camioneta tipo pick-up marca Toyota, submarca Hilux, color negra, se desbarrancó en el camino de terracería de San Joaquín a Bucareli, cercano a la comunidad de Tierras Coloradas. El vehículo, según informa la página oficial del municipio de San Joaquín, cayó por un voladero de 900 metros. Algunos habitantes del lugar se percataron del suceso y llamaron a los números de emergencia, quienes al llegar y después de constatar que ambos ocupantes, un hombre y una mujer fallecieron, se dieron a la tarea de rescatar los cuerpos, acción que les llevó varias horas de trabajo debido a las dificultades de la zona. Según el reporte, lamentablemente el cuerpo del hombre habría quedado prensado en el vehículo y el de la mujer habría sido encontrado 400 metros de distancia de donde quedó el vehículo. Se dio a conocer que los ocupantes serían turistas del estado de Guanajuato. Ambos cuerpos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Para Noticias RTQ, José Iván Ventura.